Vamos, 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 vamos ahora al gran... Este chaval es el número uno, Facu. ¿Vos viste Abogado a nivel Dios? El video dura este. Mirá todas las reproducciones que tiene. ¿No te lo viste este video? Es un abogado, el video dura 19 minutos, y es un abogado hablando de una entrevista de TN y los vuelve locos. Los vuelve locos. Pero en el sentido de... Los vuelve locos. Los trolea. No, los trolea. Le habla muy preciso, como requiere la justicia. A ver, a ver con el play. O sea, este es un video nuevo. Esta es una película. Este, por ejemplo, agarra y Lobo creo que se llama el periodista. Le dice... ¿Vos cómo te llamás? Le dice... El chabón del periodista. Lobo. Bueno, barbara, Lobo. Escuchame, le dice. O sea, empieza la verdad así... Es como que los verduguean todo el tiempo, pero no haciéndose el canchero. O sea, el chabón es muy picante. Sheldon... Como Sheldon. No sé, no lo dice serio. Pero la cosa es que por él le... Sabés de quién te estoy hablando. Eh... De... 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 Bueno, pero no sé cómo es. La cosa es que, por ejemplo, en una le dice... Eh... Esa... Un auto a 200 kilómetros por hora es un arma. No, no, no. No está calificado como un arma eso. Eso, en realidad... Un auto es un vehículo automotor. Un arma es otra cosa. Le dice... No, el código penal dice... Si a vos te sirve decir eso porque rinde para los medios es una cosa. Pero un arma en la justicia es esto, esto y esto. Lo que vos estás describiendo es un vehículo automotor. Así, lo vuelve loco. ¿Entendés? No le deja pasar una... Bueno, era 1v3. Muy simple para honestos. Es como un clutch. Un clutch muy simple. Acá se viene la segunda parte. Es como un clutch de Luke en un M&M. Sabes que los guanta pega. Ahora, cuando hay más, cuando son 20... Cuando están en el M, uno le va a poner uno. Claro. Alguno va a tener que matarlo. No. No creo. No creo porque es muy picante. Así que voy a poner play. ¡No me van a decir cuándo poner play, viejo! Pone play. Perdón. Eh... Bueno, quiero ver esto porque es muy épico. Pará que voy a... Yo lo voy a ver. Si me aburro, me voy. No te vas a aburrir. Es imposible. Que está en exclusivo con el abogado de Favro. Sí, Favro va a declarar. Va a declarar declaración y va a responder preguntas. Mira, mira. Vamos a escuchar al abogado de Jonathan Favro Francisco Neto. Sí, las pruebas que lo incriminan es cuando se hace una interpretación sesgada de la prueba. Cuando se lee la prueba de P.A.P.A. y se la pone en un contexto, la prueba no lo incriminan. ¿Vosotros la Cámara Gessel también cree que es una interpretación sesgada respecto de la declaración de la nena? Cuando los peritos le han dado... Esa periodista es la misma que la otra entrevista. ¿Cabida a todo lo que ha dicho la nena? Los peritos no dieron cabida, dijeron que era verosímil. Al aclaro que sea verosímil no quiere decir que sea cierto, quiere decir que es meramente posible. Y por otra parte, la Cámara Gessel se contradice de modo flagrante con el informe del cuerpo médico forense, el cual demuestra que la denuncia es una mentira. La perita dijo, la nena no pagula. No, no dijo eso. Eso no está en la Cámara Gessel. Al que encuentra esa palabra en la Cámara Gessel, que ven y me muestre. ¿Va a declarar a Jonathan Favro? Va a declarar a Jonathan Favro. Díganlo usted. ¿Cómo, perdón? La prueba está mal interpretada, está interpretada fuera de contexto. Gracias a Goyo por su bienvenido, Rey. ¿Cuáles son los fundamentos con los que él se defiende? ¿A cuál le contesto? ¿Cuáles son los fundamentos de ustedes? Bueno, eso lo vamos a decir después de que él haya declarado. No queremos adelantar nada por el momento. Favro y los chats decidieron a conocerlos. No hay chats. No hay chats. No hay capturas de pantalla. No hay capturas de pantalla. No hay capturas de pantalla. ¿Cómo? Los contenidos de WhatsApp son una captura. Yo tranquilamente mañana puedo agarrar un teléfono, agendar a alguien con un nombre, ponerle su foto de perfil y auto amenazarme. ¿Ahora es la denuncia de la mina de Paraguay? ¿Qué pasa con eso? Tiene razón, pero igual está defendiendo un pedazo de hijo de mil putas. Por eso me da bronca este tipo de cosas. Pero el chavo no tiene la culpa. O sea, el loco tiene que hacer su laburo. Aparte ese chavo cae preso, que es lo más probable. A él le van a pagar igual. Es un abogado al que si yo fuese periodista ya le hubiese querido cagar a trompada. No, pero no hay duda de que lo querés matar. No hay duda de que lo querés recagar a trompada. Ofrezco mi carrera, no me importa. Pero claro que lo querés cagar a piña, Facu, pero es un crack. Sí, bueno, pero es un pedante de mierda. ¿Por qué? Porque responde sobrando. No, responde simple y efectivo y... Pasa que... Yo estoy de acuerdo. El chabón no es un garca, me parece que es un abogado. O sea, labura de esto, es una cagada. Sí, sí, sí. Pero al chabón lo contrata esta gente porque saben que es bueno. Saben que no les importa defender a un hijo de puta. Claro, que lo va a hacer bien. Le va a trabajar bien. La cosa es que, tipo... O sea, no sé, me parece muy crack el loco. No lo puedo creer. Es muy... No, responder responde bárbaro, obvio. El tema es que lo tiene que agarrar un periodista. Dos tipos de periodistas. Un periodista mejor, que le rompa bien el culo hablando. O un periodista peor, que le rompa bien el culo a patadas. No, pero ¿sabes qué pasa? Es que también tiene razón que hay muchos periodistas que... Bueno, en este caso... Sí, preguntan mal. No, no. Que inflan todo. Sí, sí. Es muy amarillista. Es lo que decía la otra entrevista. Él dice, no, no es un arma, es un auto. Le dice, no, no, no es un arma. No digas que es un arma porque el código penal no es un arma, eso es un vehículo automotor. Bueno, pero eso también lo usa él para... Obvio. ...caretearla. Obvio, pero tipo, a mí me da gracia que tipo, les encanta vender humo como que la están pasando todos re mal, como que es todo lo peor del mundo. Igual obvio, el chabón, no sé que igual es el caso, pero seguramente está acusado de abusar a su hija de 11 años. O sea, sos un hijo de mil putas, tipo. Sos un chupaderga, claro. Si tiene, si es inocente, bueno, es inocente. Pero a vos te parece que contratas a ese abogado si sos inocente? Yo contrataría a este abogado porque es buenísimo. O sea, pero igual, o sea, igualmente seguramente es posta. Pero no importa, ya está, o sea, no importa. Yo, a mí, ojalá que si el chabón violó a la hijada, que lo metan preso forever. Obvio, pero no tengo ninguna duda. Pero a mí me divierte ver este chabón como carrea la situación 1 vs 20, tranca, viste. Tenés que ver el nivel de vos. El tema que, capaz el primer video es más divertido, pero este me resulta re pedazo. No, el primero es clave, porque es más, es más, es mano a mano, es mano a mano. Esa es poronga. No tiene razón, boludo. Obvio, pero cuando, si lo sacás de contexto, ¿entendés? Si tapás la placa. Si no tapás la placa y ves que el chabón está defendiendo a un abusador de una niña de 11 años, te dan ganas de cablo a patada. Primero a él, por defenderlo y después al otro. Claro, no estamos jugando el caso, estamos viendo el laburo del abogado. Claro, claro. Yo estoy viendo eso. Pero yo, yo estoy viendo el laburo del abogado. ¡Uh, tortita! ¿Cómo estás, Everified, amigo? Felicitaciones, amigo. Picante, eh. Yo no estoy diciendo eso. Analizando el abogado, me resulta pedante la forma de hablar. Olvídate del caso. Obvio, pero ese sí es el chabón. Olvídate del caso. Es un sobrador. Claro, te ulcera fuerte. Por eso, te dan una gana de boxearlo que no te cuento. Vení, ¿cómo se llama? Oneto, vení si tenés huevo. Te agarro fuera de las cámaras. Barbanza con Oneto, Barbanza con Oneto. Barbanza con Oneto, pero lo agarramos fuera de cámara. Nah, yo lo felicitaría. Es un gran laburo. Es un chabón que labura muy bien en fábula. Es un hijo de puta, ¿no? Es serio lo que está diciendo. ¿Cómo son amenazando a una niña? ¿Y cómo saben que fue la niña? Claro. La niña fue el nombre a Gesey y dijeron que no fabula. Nos dijeron que no fabula. Por favor, busquen el informe de cámara Gesey y encuentren la palabra fabula en el informe. ¿Y qué es esto, doctor, entonces? ¿Qué es qué? ¿Y esta situación que se ha judicializado? Bueno, porque acá hay una tendencia a creerle al testimonio de la víctima. Se analiza el testimonio a través de la empatía. Es la realidad. A nosotros nos resulta, es mucho más fácil ser empático con el testimonio de una niña y no con una estrella internacional de fútbol. ¿Pero no tenía alguna cosa que se tramita en Paraguay por otro posible abuso a una niña de 5 años? Sí. ¿Y? ¿También? Averiguas una coordinación entre los denunciantes. Averigualo. A ver si te hacen que se creen que una niña... ¡Ah! ¿Es por Fabro? Sí. Fabro el jugador de fútbol. Como esta, Gonzalo... ¡Es que juega en River! ¡Pará, cuervito de la puta que te parió! En River y en boca. Jonathan se llamaba, ¿no? Sí. No sé ni escribir Jonathan, amigos. Soy un desastre. Este... este chabón... No lo puedo creer. El ex jugador... Che, Gonzalo, ya que te vas a ir de... ¡No! ¡Mirá el juez! ¿Quién Sabalía? Yo lo conozco a este, boludo. ¿Quién? ¿Quién Sabalía? Yo lo conozco. ¿Quién? Llevas de plata si ves. No tengo mucho. Bueno, no tengo nada, creo. No, necesito... Un tal vez. A la barraca. Voy a tomar una birra y vuelvo. Pero en realidad voy de excusa. Le tengo que llevar a Nico de Conecoff. Sí, sí. Un perro. Un perro nuevo, güey. Tiene un problema en la piel. Se está estresando. Nada. Vale. Yo les digo... Yo les digo... Chao, güey. Chao. ¿Vos supuestamente el argumento con el que se defiende? Es una nena que está diciendo que fue abusada. Sí. ¿Y los chicos mienten? No, no fue abusos. No dice que no. ¿No dice que la nena... Yo les digo... Usted está diciendo que el doctor mintió, la nena mintió un abuso. ¿Soy abogado? No, soy abogado. Soy abogado, pero no soy parasicólogo. Usted dice que los peritos le dieron medicina. No se miente la cámara GESEL. La cámara GESEL... Hay un tema con la cámara GESEL. A la cámara GESEL se le da una certeza apodictica. Lo cierto es que, según lo dice la guía para el tratamiento de niños víctimas de abuso del UNICEF, la cámara GESEL es una declaración testimonial cuidada. O sea, lo que se hace es cuidar que la medida no afecte más a la menor de lo que es ya... Perdón, chicos, voy a cambiar el audio. Un segundo. Así lo escuchamos mejor todos. ...podría llegar a estarlo. Lo cierto es que es testimonial. Y después tienen que hacerse pericias sobre esa testimonial. ¿Los dibujos que hizo la nena? Los dibujos que hizo la nena... Hay uno que resulta cuanto menos llamativo. Tiene que ver con el... Primero, como primera medida hay una cosa que hay que agarrar. Son test que la psicología conoce como proyectivos. Los test proyectivos son test completamente interpretables. Cada cual lo puede tratar para donde quiera... Es muy picante este loco, man. Subo un poco más. Pero por el otro, cuando la nena le toma el test del HTP, la persona, la casa y el árbol, dibuja una persona solamente con cabeza. No dibuja el cuerpo, dibuja una cabeza. Y cuando uno va a leer la interpretación del HTP, los test que dicen... Perdón. Cuando se dibuja solamente una cabeza, se habla de una persona con mucha imaginación. Con lo cual es lo único que le puedo decir el test. No soy psicólogo, hasta ahí puedo hablar. ¿Usted dice que la nena miente? Es muy picante este loco. ¿La nena miente? Sí. ¿Cuál es la determinación que va a pasar? Bueno, ¿por qué mentiría? No lo sabemos. Hay mucha gente que miente. ¿Cómo, perdón? ¿Qué va a pasar hoy con la declaración de su defensa? Usted le sugiere que hable, que diga qué cosa. ¿Qué diga qué cosa, perdón? Usted le está sugiriendo a su cliente que hoy hable. ¿Tiene un descargo para hacer? Sí, pero lo va a hacer él, que no lo puede hacer ahora. ¡Claro, boludo! No, no, no. A las 10 de la mañana va a declarar, La verdad es que son amarillistas fuertes. La nena miente, ponen ahí. ¿Qué puede saber una niña de 5 años de acceso carnal? Tiene 11. No, pero en el momento fueron 5 años. ¿Qué puede saber una niña de 5 años de acceso carnal como para que usted diga que miente? Le reformulo la pregunta. ¿Qué puede saber una persona con acceso irrestricto a internet con acceso carnal? Mucho. ¿Algún tema familiar que haya disparado esto? ¿Cómo, perdón? ¿Puede haber algún tema familiar que haya disparado esto? Esa pregunta deberían hacer a la familia, que van a llegar. Mi pregunta es solo a ellos. El doctor estamos hablando de dos niñas que son familias. Es muy picante, van. Estos están hablando casi de una conspiración. Porque una es familiar por el lado de la novia y por la otra es familiar por el lado de él. Yo lo que dije fue que averigüen si no hay una coordinación, nada más. Averigüenlo. ¿Usted lo sospecha? Yo digo que lo averigüen. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué habría una conspiración? Bueno, pero lo que pasa es que es muy... Si yo supiera lo que la gente piensa sería millonario. O sea... Es un hijo de puta. Es un chupaberga, boludo. Es un asqueroso chupapija, boludo. No puede ser lo que le dice, va. No es solo uno, boludo. O sea... Esta oportunidad me parece un poco violento todo, ¿no? Es muy difícil saberlo. Porque la gravedad de esto es mucho más picante que, obviamente, una picada. Si una picada es como muy picante porque pueden matar a alguien y podés dañar mucha gente. Y hay un montón de factores que todos sabemos que implica correr una picada. Esto me parece mucho más violento porque es una causa mucho más fuerte. Porque estamos hablando de un abuso sexual a una menor. Es como muy fuerte. Es muy fuerte. Y este tema es como muy picante como para salir a declarar así haciéndose el picante. O sea, no hay duda que el chabón es un enfermo. Hola, Seba, ¿cómo estás? Me parece muy, claro, más delicado. Es muy delicado este tema. Y como que hay cosas que, no sé, son muy fuertes. Es decir... Pero el chabón se nota que no le importa media, boludo. Está re loco. Tipo, no le importa nada, boludo. Por ahora no vas a parte, dale, dale. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué habría una conspiración? Bueno, pero lo que pasa es que es muy... Si yo sugiero lo que la gente piensa sería millonario. ¡Claro! Es muy difícil saber lo que la gente piensa porque hace algo más cuando uno no lo haría. O sea, es una cosa muy grave. Venir y denunciar. Aparte hay un tema acá. Que acá tenemos que estar todos contentos. Porque se denunció que una nena fue violada. Y se descubrió que la nena no fue violada. Entonces, festejemos. Nos estamos diciendo, uy, qué pena, no fue violada. ¡Claro! No, es muy picante. Es muy picante, men. Es muy picante. Esta parte es muy buena, man. Esta parte es muy buena. Una nena fue violada. Miren, aparte hay un tema acá. Que acá tenemos que estar todos contentos. Porque se denunció que una nena fue violada. Y se descubrió que la nena no fue violada. Entonces, festejemos. Vivo. Favro hasta las manos. What? Qué pena. No fue violada. ¿Por qué asegura que no fue violada? ¿Perdón? ¿Por qué asegura que no fue violada? Porque el informe del cuerpo médico forense que consta... Les tiró en directa que ellos festejan que la nena fue violada. No. Les tira el palo como diciendo, ustedes quieren que sea violada como para vender el morbo. ¿Entendés? Ustedes necesitan del morbo de que fue violada para venderlo. Festejémoslo. Aprovechemos que no fue violada. Y qué bueno. ¿Entendés? Ese sería el final feliz. Que el chabón sea... Que el chabón sea absueldo, sobreseído porque no fue violada. Sería el mejor escenario. Porque la nena no fue violada. ¿Entendés? Y los locos... Les dejan evidencia como a ustedes les garpa el morbo. ¿Entendés? Es un crack, boludo. 98 de la causa dice que no fue violada. Usted habla de penetración completamente. Pero hay tipos de abusos sexuales que no hubo penetración. Tiene que ver con... Bueno, lo que pasa, lo que pasa. Esa pregunta es una pregunta muy buena y muy puntual. Que la voy a contestar a la brevedad. Porque tenemos que hacer la presentación a la justicia. Pero es una pregunta muy buena y que es lógico que generé dudas. Pero la vamos a contestar. ...toda la metodología que tiene el sistema judicial para tratar el tipo de cargos. Pero, perdón, el sistema... ...no es forciable. Sí, claro. Está poniendo en dudas todo lo que sucedió. Tenemos una ley de protección de niñez. Está diciendo que todos los instrumentos existen en la justicia. Sí, amigos, esperen. Tengo que... Me hicieron acordar. Ahora, cuando termine el video, cambio el tema de los anuncios. Que me parece que se me buggeó el bot. Porque está tirando muchos anuncios. Ahora lo cambio. No se preocupen. Hoy son dudosos. Yo creo que la justicia es el poder más cuestionado de la nación en este momento. Venir a decir que cuando la justicia hace lo que nos gusta es buena y cuando hace lo que nos gusta es mala, es cuanto menos una petición de principios. ¿Va a seguir detenido su defendido? Lo cierto es lo siguiente. Hoy se lo va a indagar. El juez tiene 10 días para resolver la situación procesal de él. Nosotros vamos a hacer una presentación de escarcelación el lunes, probablemente, porque no vamos a llegar. Más allá de que él la va a pedir imboche. Pero la lógica y la justicia que tenemos, que acá los colegas tanto alaban, sus colegas, no los míos, diría que en principio sí va a ser detenido. ¿Puedo hablar con él ya? No, ahora estoy pidiendo que me lo suban a ver si puedo tener una entrevista con él antes de que aclare. Muchas gracias. ¿Está incomunicado? ¿Incomunicado? ¿Él? No, no. No, está comunicado. Muchas gracias. Gracias. La palabra del abogado de Jonathan Favro, Francisco... Meta como todos se van dispersando a su cámara. Esperen un poco y voy a confirmar lo del Mubot. No sé por qué está tirando muchos apps con este menchibay.